La Comunidad La Comunidad La Comunidad Estamos apenas hoy iniciando Tenemos saludos a la banda Cachota Sonido Disco Móvil Costa Rica Allá en VTB Vamos a bailar El tema nos dice a ritmo de salsa Un disco de recuerdo en este programa El tema nos dice, se llama y se titula El Veterano Vamos a bailar Oye como dice Vamos a empezar a bailar sabroso Dice para la Super Onda NBT Cero para chicas, zombies y semallá Hoy presente Vamos a bailar ¡Echale el sabor! Esa noche para el famoso Calidra Para la señora Laura Vamos a bailar sabroso de salsa Y se mandan los saludos a la publicidad número uno en Toluca Pobrecidades Maria ¡Vamos! Yo soy bandillerato ¡Vaya! Y tengo gran experiencia ¿Cómo dice? Con orgullo manejo Un amor que se repite Se llama el veterano Si no se va a nacer de gajo Quiere que llora sin triste Me dicen el veterano Pásame los saludos de Manny De bueno no tengo nada Que vigo Dice arriba y abajo Pedro Pérez Felicidades por su bonito trabajo Y es que mi pierna ya no da Y quién nos sucede El papayo El talegas Toda la banda de San Nicolás Jotepay ¡Veamos! ¡Vaya! Toda la organización para Randalogos Besebios Manía ¡Aojo! Grisalogos Amor Roducios Mi Pedro Pérez ¡Aojo! ¡Aojo! Solo para Eric Flores ¡Echila! Llegó la organización más alemana de Calatlaco Para Ida y Eric Flores ¡Aaah! Pero todas las envuelvo Y como orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las te relajo Quiere que yo las invite Me dicen el veterano ¡Echale sabor! ¡Aaah! Se burlan de mi Para el club Maritas Rises El Chaguiti y el Cholo El Andi y el Lodas ¡Aaah! ¡Venga! ¡Vamos! Por eso no haces Lo mismo cuanto en los bailes Que mis piernas ya no las Vaya sabor, para el pequeño Christopher, la pequeña Melanie Porque soy un veterano, marrón, soy un veterano Vista linda, vamos a gozar, porque yo soy un veterano Te acaricio como un chamaco, porque yo soy un veterano Vista toda la de relajo, salzamos a todo el mundo Vamos a empezar a bailar sabroso Ni cenizando, ni temblando Esos ya para el Tacita, Arturres, el Paco y el Duradito que va llegando Vámonos Yo no soy batillera, no Organización Valoras Unido El Harry, para asesores a la señora Gaby La Brilleña Lilipe, la conga de corazón Y para Jesús, el Bosca y el Carre Y es que yo las inviste, me dicen el veterano Y se burlan de mis años De bueno no tengo nada Y se venidos en los zonas razones Apoyar a la conga de corazón Y va el Boco Y va para el Boco de Icapulaz Con la banda de Aguas Blancas Se llama el veterano Llegó el sonido Yo no soy ferita en dulce Pero todas las empuelvo Como orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las te relajo Quiere que yo las invite Si te llenar de rano De parte de su rayito colombiano Si te burlan de mis daños Son Aidita Alan Juanito Inior Breve Lalo Lore La Pequeña Caro Para Griselda Organización La Mafia Barranda Locos Grisalocos Chicos Locos Te quiero engordar en mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda vamos a gozar Porque yo soy un veterano Te caricio como un chamaco Porque yo soy un veterano Nos pita toda la de relajo Salsa para todo el mundo Para la banda Grisalocos Llegó, llegó La Pequeña Griselda Para Somos idiomas Allá La Pequeña Griselda Se habla Que se ve, que se ve, que se ve Allá VIX Metro Perea